Noche de los Mejores Y también a FENALCO por habernos hecho esta distinción tan importante De mucho orgullo y de mucha satisfacción De emprender una empresa aquí en Tuluá Y crear la industria alimenticia, es el trébol Para todo el centro del Valle Y pues muy contento por el homenaje que se le hace a la industria Y también un homenaje que le ha hecho FENALCO a mi padre por toda una vida Este tipo de reconocimientos demuestran la pujanza que tienen sus directivos, sus trabajadores Hablemos de ese trabajo que viene realizando PANELALTREBOR Que es una de las empresas que genera más trabajo en el Valle del Cauca Y que sigue creciendo con grandes proyectos para la región Fue una empresa familiar creada por mi hermano y mi persona En los años 90, donde comenzamos en diferentes trapiches En el Valle del Cauca Y centralizamos toda nuestra producción artesanal a una parte ya con tecnología Y en el año 2006 terminamos la planta que tenemos actual Con todos los requisitos que se requerían para tener una planta De sacar un producto de muy buena calidad Por eso fuimos participantes del sello de calidad y con TEC a nuestro producto Y esto nos ha abierto nuestras puertas en las grandes supermercados Como también a nivel exterior Que hacemos exportaciones lo mismo que España y Estados Unidos En este proceso de crecimiento, ¿qué decirle a otros empresarios del municipio? Para que como ustedes empiecen a innovar en el tema de la producción De la rentabilidad de un producto y que sigan creciendo como lo ha hecho PANELALTREBOR A esto hay que ponerle mucha dedicación y mucha pasión Porque los proyectos buenos son los que comienzan de abajo De todo el conocimiento, de toda la productividad y comercialización Y invitamos a todo el mundo, a los emprendedores De creer primero en nuestro país, en nuestra región Y así generar empresas para el futuro Felicitaciones nuevamente por este reconocimiento y un mensaje A toda la comunidad del centro y norte que hoy ve esta gran entrega de La Noche Blanca No, a toda la comunidad Participo de este mérito que nos ha dado FENALCO Porque gracias a los consumidores que han creído en nosotros Te noto hacer un buen producto para el pueblo colombiano Nos apoyen con el consumo y siempre con las innovaciones que tengamos en nuestra empresa Gracias por hacer parte del canal CNS Gracias Daniel Y a todos ustedes televidentes sigan conectados Porque los premios y los reconocimientos es lo que se vivió en esta importante noche de los mejores Noche de los mejores